El talento de Teresa Landeros Castellar se hizo presente en el auditorio del antiguo Palacio Municipal en Acapulco. El tecladista con discapacidad deleitó a los presentes con melodías de diversos autores que hicieron pasar una agradable tarde a los asistentes. Por su interés en el progreso de las iniciativas con discapacidad decidió mostrar a través de su música que tener capacidades diferentes no evita la posibilidad de destacar en las artes. Y ese es el propósito del concierto, el hacer el esfuerzo sin recursos, hacerlo a veces con muchos esfuerzos, el venir y tocar y llegar a lugares que no se necesita más que la voluntad para hacerlo. Temas de los Beatles, popurris mexicanos y canciones típicas de Guerrero, así como una melodía de su autoría, fueron parte del repertorio de Teresa Landeros para los asistentes. Mario García, director de grupos vulnerables y la presidenta del DIF Acapulco, Adriana Romano Campo, estuvieron presentes durante la presentación y otorgaron un reconocimiento a Teresa Landeros por su aportación por el impulso a los derechos y el respeto por los grupos con discapacidad. Paola H. Luz, Noticieros, Televisa.